Quedan, que poco quedan de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras Quedan, quedan, solo el silencio Que hace estallar la noche fría y larga La noche que no acaba, solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez, haciendo una locura Un beso y a la fuerza Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Gracias por ver el video.